En la presentación concluimos nuestro ciclo de tres días del cuarto simposio de Ciencias de la Tierra. Esto, como quisiera recordarles, es un esfuerzo de alumnos y para alumnos totalmente. Agradecemos también muchísimo a las investigadoras que aceptaron dar aquí conferencias magistrales, a todos los ponentes que hicieron un enorme esfuerzo a través de estos meses para presentarnos unas excelentes charlas de esta gran cantidad de temas que representan todo lo que vemos en Ciencias de la Tierra. También un gran aplauso a todos los que no aparecen ahorita en estas grabaciones pero que están afuera exponiendo sus carteles y que de igual manera lo están haciendo de una manera excelente. Gracias a todos los coordinadores de orientación que nos apoyaron mucho en todo el proceso, apoyando también de paso a todos los ponentes para mejorar su manera de presentar, mejorar sus exposiciones y de alguna manera mejorar su manera de divulgar. Entonces, cerramos solo recordando que nosotros amamos lo que hacemos, la ciencia es nuestra pasión, porque definitivamente si nosotros estudiamos ciencia sabemos que no estamos aquí por el dinero, porque no hay dinero en la ciencia, no hay manera de engañarnos, no lo hacemos por dinero, lo hacemos porque nos apasiona mucho lo que estamos viendo y como nos apasiona queremos que a los demás también les apasionen, así que a todos los que estuvieron presentes, a todos los que nos vean a través de las transmisiones de YouTube y gracias Ciencias TV por apoyarnos con esa parte. Esperemos que todo este trabajo les apasione tanto como nos apasiona a nosotros y pues como todo en la UNAM, cerremos este gran ciclo de conferencias de simposio con un Goya tan fuerte como se pueda. A ver, ¿quién le inicia? ¡Goya! ¡Goya! ¡Gachungachunra! ¡Gachungachunra! ¡Goya! ¡Universidad! ¡Bien! Y los invito a ver los otros.